Entonces, habiendo conectado todos los concejales, salvo la concejala Lisset Roa, que está con licencia médica, en el nombre de la y los vecinos de San Miguel, damos inicio a esta sesión de consejo municipal. Gracias, alcaldesa. En esta última sesión del mes, ha solicitado audiencia pública don Eduardo Rojas, que hubiera en representación de vecinos afectados por el proyecto condominio Manantiales del Llano. Está presente el señor Eduardo Rojas con el subtítulo de señor Sebastián Rojas. Muy bien. Antes de que dan la palabra a don Eduardo... A don Eduardo...